¿Cuál es la historia de las serpientes y dientes? Pregúntaselo así, preguntármelo así, ¿cuál es la historia? Te la voy a decir, ¿cuál es la famosa historia de las serpientes y dientes? No, 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 él es el director general de la OPEA, ¿Con quién SwissLank attacked? Oigan, yo tengo que queder a la clavícula con las mochilas, no, yo me bajo el hueso nada. Quitándose suicidio y yo lo vi este centavo.